¡MENTIRA! Pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Yo conocí una señora que usaba saco de piel, mataban animalitos pa' que ella luciera bien ¡Esto es! ¡VERDAD! ¡Esto es! ¡VERDAD! ¡Esto es! ¡VERDAD! Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Y pude ver un paraguas que tocaba el bandoneón, un carozo de aceituna con sombrero y camisón ¡Esto es! ¡MENTIRA! ¡Esto es! ¡MENTIRA! ¡Esto es! ¡MENTIRA! Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Una vez tuve una planta, pero pronto se secó Alguien le tiró basura y la flor nunca nació ¡Esto es! ¡VERDAD! ¡Esto es! ¡VERDAD! ¡Esto es! ¡VERDAD! Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal Pero si no lo fuera, pero si no lo fuera, el mundo no estaría, no estaría nada mal El mundo no estaría, no estaría nada mal El mundo no estaría, no estaría nada mal